Música Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a la casita de Juanis Vlogs Espero se encuentren muy, muy bien Y miren, hoy les voy a compartir un poquito del vlog de este día Y me invité a mi hermana a desayunar Y vamos a ir a, creo vamos a ir a Deniz A ella le gusta mucho a Deniz y ahí vamos a ir Así es que, vámonos conmigo Música No, 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 no. Y cuando se va a ir a la iglesia, se va a ir a la iglesia. La chupita, si le puso este y este. La chupita, si le puso 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 este. Bueno, pues, provechito para todos los que estén comiendo estas horas. Y el chilito que no falte. Miren chicas, vamos a hacer unas ricas redonditas. Y le voy a poner a la carne, primero vamos a poner a cocer la carne, porque me gusta bien cocida. Le voy a poner cuatro ajos y un pedazo de cebolla. Y los voy a poner a cocer la carne. Para ponérselo a cocer la carne, para ponérselo a que se coza la carne. Miren chicas, aquí puse a cocer la carne. Son, este, son costillas de puerco, de coche, de marrano, de como ustedes le llamen, en donde quiera que estén. Y apenas va empezando a hervir, y ahí le voy a poner lo que molí, la cebolla y el ajo. Para que hierva con eso. Y ahí mismo le voy a poner una cucharada de caldo de pollo. Y un poco de pimienta. Y voy a dejar que esté bien cocidita, porque me gusta que esté bien cocida. Y le voy a agregar de una vez la sal. Y la voy a dejar hervir. Miren chicas, al chile, de las gorditas le voy a poner chile puya. Y este, es de árbol. Este es opcional, como para el que le gusta picoso. Aquí todo comemos muy picoso. Y este, que son chiles... Negros. La decimos nosotros, no sé cómo se llaman. Y va a llevar tomate verde. Y le voy a poner dos tomates rojos. Y ajo y cebolla. Miren, a los tomates, esos los voy a cocer. Junto los dos. Y aquí voy a tostar mis chiles. Porque van esos, van tostados. Y después, los voy a agregar acá. Para que se cozan, se suavicen ahí, junto con los tomates y los jitomates. Y yo esto lo hago con las manos. Obvio, ¿verdad? No, pero este lo hago con las manos porque no me gusta con la cuchara. Como que... Y miren, esto lo hago yo con las manos. Obvio, ¿verdad? Con las manos. Porque con cuchara no me gusta... Siento que... No, se me queman más rápido. Como que me trago ahí de... Estar y eso. Como lo hago rápido... Pues... Así. Estoy acostumbrada ahí. A meter la mano. Lo bueno que la mano está lavada. Y ahí pues a mí nunca me van a ver con uñas largas. Ni nada de eso. Porque aparte de que no me gustan, no puedo. Porque yo trabajo en restaurar. Ni siempre las tengo que tener mis uñas cortadas. Y pues... Aquí. Rápido. Una... Pues tengo que estar... Este mueve y mueve. Para que no se me quemen. Porque si no saben... Agro el estilo. Y así los voy a ir haciendo todos. Y como les dije, los voy a ir agregando allá. Donde tengo los tomates y el jitomate. Para que ahí se hierva todo. Bueno, ya está aquí todo junto. Miren, como les dije. Que aquí iba a poner todo. Ya no más espero que hierva. Para que se cozan los tomates y los jitomates. Miren chicos, la lechuga lleva repollito. Repollo. Col, como le conozcan. Y si gustan hacerlo con lechuga. Pero esas gorditas van con repollo. Y pues lo voy a picar. Miren, ya aquí vamos a estar moliendo el chile. Aquí le puse todos los chiles, los tomates verdes y los jitomates. Y aquí le voy a poner poquita sal. Y se acuerdan que ya la carne le molí ajo y cebolla. Aquí nada más le voy a agregar de este. Ajo molido. Un poquito. Sal. Y un poquito de pimienta. Poquita nada más. Miren, aquí ya va a empezar a dorarse la carnita. Ya se le acabó todo su jugo. Y se va a empezar a dorar. Ahorita que está un poquito ya dorada. Para vaciarme el chilito que va a quedar. Pero con cigano. Está un poco picoso, pero sabroso. Y aquí chicos, tenemos la verdurita ya. Miren el repollo. Y le agregué cilantro nada más. Sal y limón. Es todo lo que lleva. Acuérdense, cilantro, sal, limón. Y el repollo. Bien rico. Ah, miren, y como al viejo no le gustan las gorditas. A él le voy a hacer un chicharrón de este, miren. Y a él le gusta con papa, zanahoria y su verdurita, salsa, crema, queso y sus frijoles abajo. Así es como le gusta a él. Y bueno, pues a él le voy a preparar lo suyo. Esto los venden así sin... Esto ya los... Como esto ya lo compré ya hecho, pero los venden así sin hacer para que ustedes los hagan. A mí se me hace más fácil así porque ya están hechos. Ya nomás de ponerle todo ahí. Bueno, mis chicas, miren. Aquí ya la carnita. Está quedando doradita. Y ya es hora de ponerle el chilito. Aquí ya le vamos a vaciar el chile que molimos. Y esto está, pero para chuparse los dedos. Bien rica. Casi la costilla es nada más como para darle saborcito a la salsa. Pero hay carne que no tiene hueso. Es trocito de carne de puerco sin hueso. Nada más que a mí me gusta así como que dé el saborcito este. Como que con la costillita suelta más saborcito y pues de esa. Se la recomiendo así. Está súper bueno. Y ya lo vamos a dejar que hierva. Para que esté listo. Ya no más es cuestión que hierva. Y aquí le voy a agregar una cucharadita de no suiza. Para que le dé un gran sabor a esto. Carnita. Espero se suscriban, chicos. No olviden. Echenme la manita ahí, porfas. Denle dedito arriba para seguir creciendo. Miren, chicas. La masa esa lleva pura sal y agua. Esa la van a amasar según al gusto. Como ustedes la pueden manejar. Bueno, chicos. Ya aquí haciendo mis gorditas. Miren, nunca es tarde para prender. Siempre. Nunca pensé que iba a prender. Y vamos a dejar que... Se cocinen bien. Para sacarlas. Y luego ponerlas en el aceite. Porque esas van en el aceite. Vean, chicas. Chiquitas que no estén tan grandotas. Y ahorita bien cocinaditas. Y al aceite. Y... Bien ricas. Miren, ya después de que están cocinadas. Miren que ricas. Las vamos a partir. Para después... Echarla al... Ponerla al aceite. Aquí le vamos a agregar aceite. Suficiente para que se adormen bien. Ya aquí, miren. Las tenemos en el aceite. Estas están bien ricas. Hasta así solitas. Porque como tiene... La masa tiene salecita. O puede rellenarlas con lo que usted quiera. Lo que sea comida. Eso es bueno. Bueno, chicas. Pues vamos a prepararnos nuestras gorditas. Miren, a mí en lo personal. Me gusta que estén bien horaditas. Y le vamos a agregar. A su mayonesa. le vamos a poner costillita de puerco con su chilito miren le pueden agregar primero la carnita o primero el queso lo que se les haga más fácil pero como son para mi pues yo le pongo como vaya el repollito miren y luego más chilito quesito chile su repollo con cilantro y limoncito esta ya no necesita salsa chicas porque la salsa del chilito este ya está picosita y una coquita para las que le guste la coca miren super ricas bueno pues un saludote para toda mi gente que me ve de allá de donde yo estoy saludos y bendiciones y provechito para los que estén comiendo a esta hora miren ricas salieron bueno ojalá les haya gustado este blog chicos no olviden su dedito porfas compartir comentar comentar y hasta la próxima bye 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 Gracias.